El regente es Neptuno, se encuentra en tu signo, ahí estuvo hace 168 años mi buen amigo, y entonces para eso representa Neptuno una parte del autoconocimiento. Por ejemplo, tienes que trabajar las cuestiones del creo, de la decencia, de la virtud, del engrandecimiento, de las percepciones. Ha habido a veces malos entendidos, o celos, o prohibiciones, o planes que tenías ya asegurados y no se han realizado. Neptuno representa la pinealapituitaria, representa la corona, los antiguos cabalistas le llamaban los rabinos Keter, que es donde yace el Ainzofaur. Que esa palabra clave representa el autoconocimiento, como es la luz dadora, apréndanse, aunque sean de otro signo, de memoria esta palabra. Ainzofaur representa yo soy el que soy. Al momento de visualizarse con esa llama crística, en ese instante entonces ustedes empiezan a activar parte de esas glándulas adormecidas que tenemos cada uno de nosotros. Y Pisis, pues nada más tener poco de cuidado con las cuestiones de tipo económico. Lo demás muy bien, mi querida Vero, vámonos.